Llegó el momento tan esperado, casi un año sin salones del automóvil en ningún sitio de España y aquí en Vigo acudimos ahora a la trigésima edición del Salón del Automóvil de Vigo. Un salón sobre todo muy híbrido y muy eléctrico. Vamos a ver qué nos encontramos. Estamos aquí en el salón presentando el ID.4 y el ID.3, que aunque sea un poquito anterior, son dos coches que acabamos de sacar ahora mismo al mercado. Son coches eléctricos, 100% eléctricos, con autonomías de hasta 550 kilómetros. Estamos hablando de coches con una tecnología de última generación que lo que consiguen es tener unas baterías de gran eficiencia por dos motivos. Uno de ellos es que vienen muy bien refrigeradas, entonces eso nos permite tener autonomías más largas y rapidez de carga mucho mayor que anteriores modelos. Hemos venido para presentar el nuevo Audi Q4 que tenemos aquí detrás, que nos acaba de llegar a la instalación. Aprovecho para invitar a cualquier persona que le interese un poco la electromovilidad para que se acerque con estas instalaciones en la Avenida de Madrid a probarlo. Y también, como no, hemos venido con nuestros modelos superventas como los Audi Q2, Audi A1 y Audi A3. Comparte plataforma con otros coches del grupo VAG, pero tiene toda la personalidad de Audi. Yo ahora mismo estos días estoy llevando uno y la verdad que me he llevado una grata sorpresa porque cuando lo conduzco siento y digo, estoy conduciendo un Audi. En todo momento me olvido de que es un coche eléctrico, exceptuando por el silencio y la suavidad de marcha. Pero esa seguridad que transmiten los Audi al volante la sigue transmitiendo, la calidad, sensación de calidad, la sigue llevando, el puesto de conducción. Entonces creo que Audi lo ha abordado con el Q4. Es un Audi como los de siempre, pero eléctrico. Estamos muy contentos porque tenemos aquí en el Salón del Automóvil de Vigo el primer Ioniq 5 que llega a los concesionarios en España. Ahora lo tenemos en el Salón, posteriormente lo tendremos en el concesionario. Y es un coche que estábamos deseando, lo estábamos esperando hace mucho tiempo. Es un coche totalmente eléctrico, pero que además tiene una serie de novedades técnicas que lo hacen muy apetecible. Por un lado es un coche de 4,6 metros, no es excesivamente grande, es el tamaño más o menos de un Tucson, pero lo que más sorprende y sorprende a todo el mundo que lo ve es el espacio interior. Por cómo está diseñado el coche, por cómo está diseñada la ubicación de las baterías, de los motores, hace que el espacio interior del coche esté muy, muy maximizado. Es un coche que en su versión más alta llega a tener el equivalente a más de 300 caballos, 305 caballos, que son 225 kilovatios. Es una potencia muy elevada que hace que el coche alcance un 0 a 100 en 5,2 segundos, que son cifras de un coche deportivo. A pesar de eso, la autonomía, que es algo que en los coches eléctricos es muy relevante, son 481 kilómetros de autonomía. Y la otra gran novedad, la carga rápida. Es un coche que tiene un sistema de carga muy optimizado, que permite que podamos hacer el 100% de la carga en menos de 20 minutos, en un supercargador. Tenéis ante vosotros el 508 PS, que efectivamente se trata del vehículo híbrido enchufable más potente de todo el salón. Estamos hablando de 360 caballos y tracción a cuatro ruedas, y lo traemos en sus dos formatos, tanto versión berlina como versión SW. Es un vehículo, ya digo, con una potencia muy alta, muy utilizable en el día a día, un coche que nos puede dar muchas alegrías y que estamos hablando de un consumo medio, pues de un 3,5 y un 4. Nos presentamos en el salón del automóvil con nuestro maravilloso C3 iCross. Es un vehículo que, pese a que tiene ya un histórico, ha habido una renovación, y le llamamos el nuevo C3 iCross porque realmente descubrimos otro nuevo C3 iCross. Tenemos dos motorizaciones, en diésel y en gasolina. En gasolina tenemos 110 y 130 automático, y en diésel tenemos 110 y 120. Siempre en las versiones altas tenemos el vehículo con caja de cambios automática. Esto es un referente para estos tipos de vehículos porque cada vez más la gente lo demanda. El DS9, como sabéis, estamos en pleno lanzamiento nacional. En este caso nosotros hemos querido aprovechar nuestra presencia en el salón del automóvil de Vigo para darle el valor que se merece presentándole en primicia nacional en este salón. Y es un vehículo que es la berlina por excelencia del grupo PSA, un vehículo que casi llega a los 5 metros, con un confort interior espectacular, un nivel de acabados muy alto, y además un vehículo que marca la tendencia de lo que serán los próximos años a nivel de motorizaciones y a nivel de emisiones en el grupo, porque estamos ante un vehículo con motorizaciones híbridas, enchufables, de 225 y 360 caballos, y acompañados también, de momento, con una versión térmica exclusivamente en gasolina con 225 caballos. Creemos que es un producto que viene a completar y a dar la verdadera dimensión de lo que va a ser DS en el futuro y que se está construyendo, y que junto con el DS4, que llegará a partir del mes de agosto-septiembre, pues completará la gama de la marca DS y permitirá tener una estructura más completa y mucho más amplia para atacar cada vez más segmentos de mercado. Es un modelo completamente renovado, este año venimos en primicia al salón con esta unidad electrificada, con 350 kilómetros de autonomía, hay versiones también en motores térmicos, diésel y gasolina, y distintos niveles de equipamiento. Es un vehículo que está en exposición para poder probarlo, accesible para cualquier cliente. Nosotros, como novedad del salón, lo que estamos presentando es el nuevo clase C, tanto en Berlina como en Station Wagon, lo que es el State, el grande, con todas las novedades tecnológicas que tiene, tanto en motorizaciones como en acabados. En eléctrico tenemos el EQA y también tenemos lo que es el híbrido enchufable, tanto en la gama diésel como en gasolina. El coche que tenemos aquí es una serie limitada, que solo se han hecho 500 unidades en el mundo, es un AMG, y este coche de venta de precio es parte de 260.000 euros. Es el coche más caro que tenemos aquí en el salón.